Se va a iniciar un primer piloto, proyecto de lo que es integración de fibra óptica intrarregional en Tacna. Además de esto tenemos los proyectos de agricultura, donde estamos trabajando lo que es proyectos de ampliación de frontera agrícola y lo que es afianciamiento hídrico con el represamiento de diferentes cuencas para beneficiar a Tacna. Así mismo también estamos trabajando el tema del hospital de Tacna, además de esto en el sector de pesca estamos comprometiéndonos a lo que es el tema de la remodelación de un muelle artesanal en Morrosama e iniciar estudios para el pedido de las autoridades regionales con respecto a un puerto. Obviamente todos estos proyectos tienen que tener estudios. Así mismo también una carretera emblemática, muy esperada en Tacna, que es la carretera Tacna-Colpac con dirección a La Paz que nos permite integrar Tacna a Bolivia, pero también a la zona del altiplano y conectarse también con este mercado que es importante que es Puno. Así mismo el gobierno regional se ha comprometido a la construcción de la carretera que va de Tacna-Candarabe hacia la interoceánica. Estamos trabajando también proyectos de saneamiento, hemos pedido el expediente técnico para lo que es el agua y desagüe para Tacna ciudad. Hoy día estamos trayendo a Proteinclán lo que es electrificación dentro de un proyecto de electrificación rural. En suma, además de los programas sociales que ya entraron a Tacna, Beca 18 por ejemplo, Pensión 65, Cunamás, Caliguarma, entre otros, también estamos mirando la integración de Tacna ciudad con la Tacna altiplánica, que son las zonas de Tarata, Capazo, Chayapalca, etc. para fortalecer el circuito económico y comercial que tiene Tacna. Desde el gobierno central, ¿cómo se va a realizar el seguimiento a todos estos compromisos? ¿Pueden ejecutarse en los plazos establecidos? Nosotros tenemos una oficina donde periódicamente vamos chequeando los avances de todos los compromisos que hemos hecho con cada región del país. Lo de Tacna, hoy día han superperado los 2.000 millones de soles que estamos invirtiendo para Tacna. Pero esto es fundamental en el sentido de que necesitamos interactuar con sus autoridades, porque si las autoridades se duermen, entre comillas, entonces no llega el proyecto acá. Y lo otro que también hemos hecho un llamado es que hoy día estamos viviendo un periodo de elecciones regionales, municipales, y hemos invocado a los señores alcaldes, presidentes regionales que están yendo a una reelección que tengan mucho cuidado con el manejo de los recursos, de tal manera que los recursos vayan a lo que es el proyecto y no vayan a otro tipo de actividades. ¿Cómo se va a poder vigilar esto a que no se cometan ilícitos con lo que es presupuestos que deben ser destinados a obras, no en beneficio de las regiones? Yo creo que en democracia y en Estado de Derecho hay instancias como la Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio Público, etc. Pero la principal instancia yo creo que es la población y el apoyo que puedan dar en su participación los medios de comunicación. Y la población es la que se da cuenta, ¿no? Entonces yo creo que es importante que a través de un manejo transparente de presupuestos, a través de la consulta con los vecinos, podamos ayudarnos mutuamente, de tal manera que el alcalde pueda ejecutar con tranquilidad las obras y el pueblo pueda recibirlas con toda alegría. Muchas gracias, Presidente. En declaraciones del Jefe de Estado concluida esta actividad de inauguración de obras de electrificación rural en beneficio de 14 caceríos del Distrito de Inclano.